Hola a todos desde Tierras Inglesas, para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal, a diarios y shows en Inglaterra. Hoy vamos a por el capítulo 13 de Preguntas y Respuestas, hoy es miércoles y toca Preguntas y Respuestas, ya quedan menos para mi cliente. Y nada, simplemente deciros que nunca me hartaré o nunca me cansaré de poder responderos a vuestras dudas y a vuestras consultas. Jamás. Podéis preguntarme lo que queráis o las dudas que tengáis. No penséis que por coger y querer preguntarme cosas, ¡ay, eso no me voy a preguntar, no vaya que quede como...! No queréis coger esas dudas porque esas dudas que os cogen y os quedan son malas para vosotros. Que no va a haber ninguna pregunta estúpida. Ninguna pregunta es estúpida, porque esa es una duda que tienes. Entonces ninguna pregunta es estúpida. ¿Vale? Bueno, sin más dilación, ¡empezamos! Hola a todos. Vamos a empezar con el Preguntas y Respuestas número 13 y vamos a intentar resolverlas todas. Empezamos por una primera pregunta de Salvador de la Iglesia Molina. Buenas tardes, ¿está bien? Y hay una cosa aquí que no entiendo. Es que se quedan en la cloaca y no valen para criar. Y si fuera contagioso a las crías. Perdona, Salvador, pero intenta escribirme de nuevo el mensaje porque o te has liado al escribir o no sé, pero no entiendo tu pregunta. Si quieres, mándamelo para el próximo y sin problema te lo respondo. Pero en este vídeo, lo siento, pero no puedo responderte. Seguimos con la siguiente. De Abraham Mellado Ávila. Hola, amigo. O sea, lavo bien el cacarón de huevo, lo dejo secar luego, los meto al micro, después los trituro y ya... Y ya que bien, amigo, se hace bien. Vamos a ver. Abraham. Estás en pedido de cría allí en tu tierra. Y digo yo una cosa. Ya que coge y estás en pedido de cría y haces pasta de cría todos los días y a lo mejor le echas hasta huevos a los pájaros y tal y cual. ¿Por qué no echas el huevo entero? Con cáscara, con todo. Una vez que el huevo ya esté hervido, una vez que el huevo ya la has hervido y la has tenido 10 minutos o la has tenido 7, 8 o 10 minutos máximo el huevo hirviendo, ya has perdido todo lo malo que pueda tener el huevo. O sea que no necesitas coger y tenerlo en este. No necesitas nada más. Simplemente con que cojas y le echas el huevo entero ya tienes suficiente calcio para la cría. Huevo entero, triturado, todo. Cáscara, la yema, la clara, todo triturado. Y verás tú cómo te harás una pasta de cría buenísima y con mucho calcio para los pájaros. Vamos a la siguiente pregunta. De Fernando Casco. Hola Fernando, saludos. Creía que nos habías abandonado. La verdad que ha sido unas pequeñas vacaciones. Pregunta. ¿Darles agua de osmosis a los timbrados es bueno o malo? Porque creo que el pH se queda en 5. A ver. Darle agua de osmosis a los pájaros es buenísimo. Buenísimo. ¿Pero por qué es buenísimo? Porque coge y estás dándole un agua sin gérmenes ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Que le estás dando un agua bastante pura o sin gérmenes. ¿Cuál es el problema y cuál no es el problema? El problema es que deberías cambiar el agua a diario. ¿Por qué? Porque un agua tan pura puede introducirse en algún gérmen, ya que no lleva cloro ni lleva nada. ¿Vale? El osmosis lo que hace es que limpia el agua completamente de gérmenes, de partículas, etcétera, etcétera. Y te lo limpia de cloro, te lo limpia todo. Entonces el agua queda completamente muy fina. Es fantástica esa agua, es fantástica para echarse a los pájaros, fantástica. Pero tienes que cambiársela a diario. ¿Por qué? Porque cualquier patógeno, cualquier comida, cualquier ex que pueda caer en el agua, si no se la limpias a diario, puede producirle alguna infección. Pero el agua es fantástica, pero buenísima. Yo estuve pensando en poner un DS dosmosis para mi aviario, estuve pensando en hacer, y sobre todo los que tienen silvestres, eso es fantástico el agua dosmosis, porque la mayoría de los problemas que tienen los silvestres vienen todas del agua. Hay muchísima gente que está echando agua de botella a los silvestres porque no se fían del agua de grifo. Con eso te digo más. Seguimos con la siguiente pregunta, de Miguel Ángel González Venegas. Buenas tardes, Fernando, soy Miguel Ángel González Venegas. Le estoy echando a los pájaros biotina. ¿Se le puede ayudar durante todo el año o solo en época de muda? Muchas gracias. A ver, la biotina es muy buena para lo que es las uñas y los picos, ¿vale? También es bueno, alguna vez decían que era muy buena para la pluma, pero no es así. Es buena para las uñas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la biotina? Hace que si tienes pájaros rizados, tengas menos propensión a que se te rompan las uñas. De esos rizados, rizados sobre todo, sobre todo si tienes Meringer o si tienes París o allí, que se rompan menos las uñas. ¿Es buena la biotina? Sí, es muy buena la biotina, ¿vale? Pero, pero, hay que coger y no hace falta muchas veces tener que echársela todo el tiempo. Sobre todo en época de muda, en la época de muda, en la época que tenga a lo mejor un poco más de desgaste, se va a poder echar durante el tiempo de reposo, cuanto menos porquerías le echemos a los pájaros, mucho mejor. Antes de llegar a los concursos, puedes estar echándole una vez al mes o tres veces al mes, puedes echarle, sin ningún problema, sin ningún problema. Pero no hace falta echarse la constante como en época de muda, cuando los pájaros están formándose aún, que es muy buena la biotina, para que no tengas problemas, sobre todo en las uñas de los rizados, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente pregunta. Enhorabuena, Fernando, por tus vídeos. Me gustaría saber si en el Reino Unido os obligan a tener núcleo zoológico, ¿y qué piensas sobre él? Pues aquí en España nos están apretando para que nos lo saquemos y controlaremos aún más. Saludos de los azarcasas de Murcia. Vamos a ver, Juan. Aquí en Inglaterra no es obligatorio el tener núcleo zoológico, para ninguna especie. Aquí crían loros, crían de todo, crían de todo. Bueno, a excepción a lo mejor de algunas, toda empresa sí tiene que tener núcleo zoológico. Toda empresa, me refiero a empresas de avícolas. Avícolas o ganaderas sí tienen que tener núcleo zoológico. Pero lo que son aviarios como el nuestro, gallineros, etcétera, etcétera, no tienen que tener núcleo zoológico. Aquí no es obligatorio el núcleo zoológico. Respecto en España, por lo que tengo escuchado, ¿vale? Se está exigiendo cada día un poco más el tener núcleo zoológico. ¿Por qué? Para un poco más de control, puede ser. Un poco más de control. Pero realmente están diciendo que si tienen más de 20 parejas, no es necesario. Si tienen menos de 20 parejas o 20 parejas, no es necesario núcleo zoológico. Si tienes más de 50 pájaros o algo de eso, necesitas núcleo zoológico. Depende lo grande que sea tu aviario. Si tú tienes un aviario muy grande y entre ellos, entre las especies que tengas, tienes alguna especie de fauna autóctona, o sea, fauna europea, entonces sí sería conveniente tener núcleo zoológico. ¿Pero por qué? Porque así te libras o así te puedes estar más tranquilo que en el caso de que te venga alguno de Seprona o te venga alguno de la Guardia Civil por alguna denuncia de algún vecino porque le molesta el canto de los pájaros por la mañana o que te selló decir que a lo mejor venga a registrarte los de la Seprona, te pillan silvestres y sí que es verdad que podrías tener un problema. Pero, pero, si tienes solo canario y no tienes una cantidad muy grande de canarios, tienes un aviario normal de canarios que no tienes 200 parejas, ni tienes 100 parejas, ni nada de eso, no te vas a complicar la vida, que no vas a necesitar un núcleo zoológico de momento. Que es como todo. A lo mejor si te lo sacas ahora, porque si tú vas ahora mismo a tu ayuntamiento y le dices que quieres sacarte el núcleo zoológico, te dicen, no creo de qué, eso que es, que te quieres montar un zoológico, no tienes ni idea, pero ni idea. Te lo digo yo a ti que no tienes ni idea. Bueno, en Murcia menos todavía y en un pueblo menos todavía. Yo creo que no te tienes que complicar tanto la vida, para criar canarios no necesitas complicar tanto la vida. Si son canarios, ahora si ya son, por ejemplo, que te digo yo, o diamantes de gul, por ejemplo, tampoco tienes complicada vida. O diamantes mandarines, o cosas así. Ahora, si estás criando jilgueros, estás criando cardenalitos, estás criando eso, entonces sí que sería conveniente que cogieras si tuvieras el núcleo zoológico. ¿Por qué? Vete al veterinario de tu pueblo y pregúntale qué es lo que se necesita para sacar el núcleo zoológico. Y ya está. Tienen que ir a hacerte un estudio, necesitan hacerte un montón de papeleo y un montón de cosas. ¿Merece la pena? Alguna vez sí, otras veces no. Depende cada uno lo que tenga previsto criar. Yo, por ejemplo, creo canarios y aquí en Inglaterra eso es una ave doméstica y no se necesita absolutamente nada. Distinto es, por ejemplo, que estés criando farno europea o que dice jilguero mayor. Si estás criando jilguero mayor sería conveniente, conveniente, no obligatorio de momento, pero sí conveniente que te sacaras el núcleo zoológico, por si acaso. Vamos a la siguiente pregunta, de Abraham Mellaro. Yo pensé que no me contestaría la pregunta pasada. Pues, ¿por qué no? Si siempre contesto a todo o intento contestar a todo. Amigo, ¿me puedes explicar más lo del calcio? Y si puedes mostrarme el bote, gracias y espero no cansarte con dadas preguntas. A ver, yo es que no tengo bote de calcio. Calcio, sinceramente yo lo que le doy es conchilla de ostra y no le echo más calcio de momento a los pájaros. No necesitan más. Entre los bizcochos que ya llevan calcio, que se llevan calcio, vitaminas, aminoácidos. Entre la conchilla de ostra que le echo, es que no necesitan más calcio. Es que no necesitan más calcio. Si eso voy a dejar la descripción, un calcio que se le da a los caballos, que es muy bueno, que se puede dar también a los canarios, ¿vale? Y lo dejaré en la descripción. O la imagen, bueno, no la imagen no la puedo dejar, pero sí dejaré yo como si fueras a comprarlo, ¿no? Como si fuera a comprarlo para que veas el bote como es, por ejemplo, ¿vale? O dejaré la descripción de Google, ¿vale? Para que veas la imagen de qué es lo que digo yo, que puede ser interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Hola, Fernando. Estabas desaparecido. Un canario con megabacterias y otro con problemas de respiración sin ser asma. ¿Qué medicamentos podemos usar y que estén bien a la venta en el mercado? Un saludo. Vamos a ver. Es una pregunta un poco complicada. ¿Por qué? Porque no soy veterinario y como no soy veterinario no debo recomendarte ningún medicamento. Porque lo primero, lo primero que debes de hacer es asegurarte que son megabacterias. Eso es lo primero. ¿Cómo se puede saber si son megabacterias? Una de las cosas normalmente que tienen es que tienen el preventículo o que tienen normalmente lo que sería aquí en el estómago, tienen como un pequeño bulto, ¿vale? Eso para saber si son megabacterias. Otra cosa muy llamativa de ser megabacterias es que tú llegues al comedero y te encuentres todas las semillas partidas, ¿vale? Y un poquito el pájaro embolado, unos días embolado, otros días bien, otros días embolado, otros días bien. Y eso suele ser megabacterias. ¿Cómo se quitan las megabacterias? Hay un medicamento que es perfecto para quitar las megabacterias, que es la anfotelicina B. Sí, anfotelicina B. Ese es el mejor medicamento para coger y quitar las megabacterias. Lo que pasa es que es un producto que es muy, muy, muy espeso y tiene que estar normalmente moviendo el bebedero dos o tres veces diarias para que el producto se mezcle de nuevo bien en el agua. Otro producto para megabacterias, pero un poco menos eficaz, pero que te será más fácil encontrarlo, es el fluconazol. Te estoy dando los productos, no te estoy dando el nombre de marcas, te estoy dando el producto que lleva, que es lo que cura el deste. Pero, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al fluconazol, tanto a la anfotelicina B? Que son muy hepatotóxicos. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienes que echar un protector de hígado cuando está echándole el producto. Si no, te puede coger, porque son muy hepatotóxicos y le coge y le produce bastante daño en el hígado. ¿Cuánto tiempo tienes que echarlo? Mínimo, y digo mínimo, 10 días. O sea que... Suponiendo que tengas megabacterias, lo mejor que puedes hacer es una analítica de heces y ahí te van a sacar seguro que tengas megabacterias. A ver, ahora me estás diciendo que tiene problemas de asma y no son, y no es, ¿cómo me dices? Tiene problemas de respiración sin ser asma. Pues entonces, sin ser asma, puede ser perfectamente ácaros en la garganta. Entonces, tú le echas una gotita de plumosan, que es una ivermectina diluida en el pico directamente y se le cogerá ese asma. Si no es problema de asma. Problemas respiratorios no es problema de asma. Un antibiótico muy bueno para coger y para evitar problemas respiratorios, que es el mejor producto, es la tilosina. ¿Vale? Mira un producto que tenga tilosina. Y eso es, ese es un antibiótico también bastante fuerte, que tienes que echarle normalmente unos días, primero probióticos y prebióticos, antes darle el antibiótico y luego coger y darle el antibiótico. Pero yo primero probaría con la, con el plumosan, que es el plumosan, que es una ivermectina diluida y le echaría una gota en el pico, para ver si son ácaros en la garganta. Seguimos con la siguiente pregunta. Pues ya creo que era la última ya, que tenemos. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, darle un like y no olvidaros suscribiros a mi canal, que es muy importante para mí. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.